Bueno pues, me encuentro con mi brother Oscar de Team Justiciero Hemos venido a lo que es el Día Nacional del Motociclista Y comentame ahí con tus palabras, cómo te sentís el hecho de participar en un evento como este Que año tras año se está realizando y que hoy ya es la octava caravana Mira, orgulloso porque en años anteriores hemos participado como patrocinadores del evento Y en esta ocasión no ha sido la diferencia Estamos como patrocinadores también y a la vez impulsando lo que es Campaña Mi Familia Me Espera Aquí con todos nuestros hermanos motociclistas Y tenemos la segunda fase de lo que es Campaña Mi Familia Me Espera Desde 2013-2014, Campaña Mi Familia Me Espera Ha estado nada más en lo que es prevención de accidentes de tránsito Pero ahora pasamos con mi hermano Sergio y todos los agentes de cambio En la segunda fase en la que es asistencia Donación de sangre El 70% de la sangre que utiliza el Hospital Rosales es aplicada para motociclistas Por favor hagamos conciencia compañeros Imagínense de que nosotros estamos en una gran deuda con la sociedad Porque toda la sangre está siendo utilizada para nuestros hermanos caídos motociclistas Tanto y tanto que se le da la campaña Pero es la hora de asistir Viendo bien, ¿verdad? Campaña Mi Familia Me Espera Abre el espacio y el tiempo, el lugar Para llevar a cabo la campaña de donación de sangre Donación de sangre 18 de diciembre, Parque Cucatlán, área administrativa Están invitados todos los que quieran anotar 79-37-44-22 Todas mis redes sociales para los que ya me conocen Me pueden contactar fácilmente Donan su sangre, la utilizamos en motociclistas Y si es necesario para un familiar, igualmente Así que en esta mañana me gustaría pues regalarles Un sticker a cada uno de ustedes De lo que es esa campaña Para que puedan portarlo ya sea en su casco O ya sea en su motocicleta Y este, pues sí Con ese sticker vamos a demostrar De que estamos siendo bikers responsables Y que tenemos pues que ser ejemplos para la sociedad Ya que muchas veces Con nuestras acciones Damos un mal ejemplo Y lo peor Que dicen que somos todos Y en realidad Puede ser algún biker nada más Así que No sé si quisiera dar algún consejo O recomendación a los bikers Para que sean prudentes A la hora de montar su motocicleta Sí, igual va a manejar con precaución Siempre a la defensiva Pues con un límite de velocidad bastante aceptable Nada más Ah, ok, ok ¿Su nombre, por favor? Estaneda, Ángeles de Acero, Sonsonate Vaya, un gusto Escuchado de la campaña Mi familia me espera Sí Es una campaña de concientización al biker Y esta mañana Queremos pues nosotros regalarles el sticker Para que puedan ponerlo Ya sea Muchas gracias En su casco O en su motocicleta Motocicleta Ajá Así que Su nombre, Forfa Y me gustaría que diera, no sé Algún consejo para los bikers Correcto Bueno, mi nombre es José Luis Un saludo a toda la comunidad biker de El Salvador Y el consejo pues Que seamos responsables Usemos siempre el casco Manejemos a la defensiva Respetemos pues Las leyes de tránsito Que para eso son Correcto Verdad Este Y así vamos a evitar Bastante, bastante accidentes Verdad Muchos accidentes Sea por la imprudencia Al manejar Y básicamente pues Con esto estaríamos evitando Una muerte más Correcto Un fallecimiento más Así que Nos unimos a la campaña Hay que manejar con precaución Pues Con cuidado Porque la casa siempre los espera La familia Correcto Bien dicho Lo que sé es que Verdad Estamos poniendo De que Todos los motocicletas Tengamos el cuidado A la hora de conducir Recordemos que Nuestra casa nos espera Nuestros hijos Familia Hermanos Padres Padres En dado caso Los compañeros que son Bikers Jóvenes Verdad Igual Verdad Hay que tener las precauciones Del caso Como anteriormente te decía Entonces Para poder Conocir De una forma de precaución Más que todo Siempre la defensiva Más que todo La precaución ante todo Siempre hay personas imprudentes Pero Hay que andar siempre en pila Una campaña preventiva Verdad Ya que En el país Pues estamos teniendo Bastante dificultades Los motociclistas Para circular tranquilamente Ya que hay personas imprudentes Que no respetan El margen De 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 la autoridad Después Y Nosotros queremos hacer conciencia Al motociclista Más que todo Que tenga La precaución Que maneje a la defensiva Y siempre Como le puedo decir Con sus cosas en regla Haciendo Porque no cualquiera Se va a tomar el tiempo Para Andar haciendo esta campaña Que los otros Estaban Y Y ya tenés el sticker Bot de mi familia Me espera Aún no No hombre Ese es un pecado Que no lo tengas Bueno A hablarle Ya te voy a traer los stickers Comentarte Que estoy con mi brother Oscar Que es el El que prácticamente Impulsa la campaña El creador de esto Y yo soy nada más Alguien que le ayuda Así que Ese también está conmigo Rastaway Que también es alguien Que anda impulsando La campaña Y Graba hermano Vamos a comenzar Vamos a comenzar A regalar los stickers Porque al final De eso se trata O sea De que tengan el sticker Pero el sticker En sí No es de usar Donde querás Siempre y cuando Seas responsable A la hora de andar Dando el consejo Que siempre manejar La defensiva Tomar las precauciones De vida Y no abusar De la velocidad Ahí nomás Buenos días compañeros La magia de las redes sociales Hace de que nosotros Nos conozcamos Y virtualmente Ahorita nos acabamos De conocer físicamente Físicamente Y en realidad Yo a un montón de gente Aquí de la misma manera Hacemos negocios Impulsamos la campaña Y todo lo demás Campaña mi familia Me espera Desde el año 2013 2014 Se ha mantenido En la etapa De prevención Prevención es Aconsejarle A la gente Que no maneja Locadamente Que guarde El reglamento de tránsito Porque el reglamento De tránsito Fue diseñado Para proteger La vida Del motociclista Y del automovilista Porque tienes asistencia ¿Qué quiere decir asistencia? De que Hemos visto bien Los agentes de cambio Formar Bajo la bandera De campaña Mi familia me espera Pasar a la etapa De donación de sangre ¿Por qué se da esto? Porque yo me convertí En altruista Donante de sangre En hospital Rosales Hablando con el jefe Del banco de sangre Me dijo que el 70% De la sangre Que se ha utilizado En el hospital Es para motociclistas Quiere decirte Que nosotros Estamos en deuda Con la sociedad Y nosotros podemos Eso de los tatuajes Es tabú Eso La primera vez Que tomen la muestra Y la pasada Ya estuvo ¿Qué dicen los street family? Pues No hombre dormidos Están No me jodan No hombre No jodan Ey ¿Quién es el que va a ser La invitación Para lo que es su aniversario? Presidente ¿Dónde carajos Está el presidente? Está bien Buenas tardes Pues por acá Esperamos el día 4 de diciembre ¿Verdad? En lo que es Nuestro cuarto aniversario En el lugar Buenos Aires Están todos invitados Están todos invitados ¿Y qué va a haber De sorpresas ahí? ¿Qué va a haber de original? Son sorpresas Allá a la medianoche Ya me estoy animando a ir Bueno y aprovechando Pues de que hemos venido A lo que es Saludar a mis brothers Pues vamos a regalarles Stickers De lo que es la campaña Mi familia me espera Ya les he Regalado uno que otro Pero esta vez Andamos impulsando otra vez En la campaña Porque no queremos Que el pulgarcito Se siga vistiendo De luto Así que Me gustaría pues De que Hoy ya hablo el presidente Así que Ni modo Te toco a vos Que dejo un consejo Para los bikers Para que sean prudentes A la hora de andar En su motocicleta No es que seamos conscientes A la hora de manejar Sabiendo que tenemos familia Que nos esperan en casa Y de tal manera De andar Lo más sano posible Y cuidarse Correcto Bien sabias tus palabras Simón Y mi amigo Chinini No te hagas el maje ¿Qué? ¿Qué querés? Mira Se quiere acabar la minuta Y después te quiere No Dale un consejo Hacen una invitación Otra vez Para que se dejen caer El aniversario de ustedes Y darles un consejo A los bikers Si toman no manejen Y si toman Y nuestro aniversario Quédese ahí Ah bueno Eso si está original Mira Zona de camping Va a haber zona de camping Ah vaya excelente Está bueno ahí para Ah bueno Eso ¿Qué es eso? 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 Y para los bolos Sopa de bolos A medianoche Ah va a haber sopa de bolos Eso si me está gustando Mirabue Eso Porque vamos nuevos Tenemos el copo Ah Son ellos O sea que Que original Están prospectando En pocas palabras En este caso Quedaría bien El mensaje De lo que es Mi familia me espera Porque recordate De que uno de los elementos Que nos está afectando Bastante Es la gente nueva Que estamos introduciendo Al motociclismo Y en este caso Sin ofender A veces la novatez Está llevando A muchos accidentes Estamos teniendo Un sinfín de accidentes Desde que el parque vehicular De motos En el país Subió A la parte de eso Subieron los accidentes También Y ahorita están elevados Al máximo ¿Cómo seguimos ahí? Así que No Primero felicitarlos Ya que es el día Del motociclista salvadoreño Y tenemos que disfrutarlo Y que mejor manera Que rodando Con amigos Y amistades Yo creo que eso Es de lo mejor que hay Pero al mismo tiempo Me gustaría pues Regalarles un sticker De lo que es la campaña Mi familia me espera Él ya tiene Ah vaya Pero a mí le falta el tanque ¿Para el tanque? Los dos Para el tanque Para el tanque Y el casco Para el tanque Y el casco Para que nos abunde Pero este ¿Cómo se llama? Doble I Para que le pongan Al casco Y el Te falta Es para el casco Y para el tanque Ya casi Y casi Allí voy De este lado Mira Pero el sticker Va acompañado Con el mensaje Cada vez que vean El sticker Recuerden que tienen Que guardar Las normas De seguridad Porque el reglamento De tránsito Fue creado Para proteger La vida Del motociclista Así que ya saben Bueno Le hacemos las entregas De los stickers Felicitarlos también Porque sé que Su aniversario Ya se viene Y bueno Ya saben Hacemos la invitación Dale Hacen la invitación Pues vamos a ese cierto Hacemos la invitación A nuestros queridos amigos Bikers Para que se acerquen A nuestro Excelente Cuarto aniversario ¿Tú vas tu coscorrón? Cuarto aniversario Ajá Festival de Buenos Aires Carretera Cajutra ¿Cover? 10 dólares ¿Qué incluye los 10 dólares? Ah, sorpresas O sea que vos querés Que yo llegue Pague 10 dólares Y no me digas No me digas ¿Qué me van a dar? Sorpresas No, ve Ey, chinini Ven y ve Este loco Me está casaqueando A las 12 de la noche Dijo Ah, mira Por ahí Por ahí me adelantaron Que tipo 12 por allá Se va a poner bueno Así que Detallitos adelantados ¿Qué va a parecer? No, no Quedó grabado ¿Vieron lo que dijo? Que pidió No, hombre, loco Ey, mirado Hacemelo prospectar dos años Mirá lo que está pidiendo Un hombre chulón Un hombre chulón quiere Dice para aniversario de ustedes No, hombre Este loco Le está dando mala fama No, hombre Mala onda Así no se bala No, hombre Basil Ey, me dio gusto Ahí saludarlos Y ya saben Seamos conscientes Y responsables A la hora de montar Nuestra motocicleta Porque no queremos Que el pulgarcito de América Se siga vistiendo de luto Que el pulgarcito de América